Vamos juntos a ganar, arriba con la selección. Tenemos apuntes también de nuestros colegas, Víctor Celada estuvo ahí, nos estuvo contando sobre las distintas alineaciones que se practicaron y creo que no hemos andado tan perdidos con lo que hemos previsto. El once inicial es muy parecido al que vimos. Así que bueno, vamos a ver un poco de todo. Entiendo que hubo declaraciones de algunos de los jugadores. Darwin Serén habló, Ibsen habló y también habló del preparador físico Fernando Guerra. Darwin de hecho se quejó de la cancha que está muy dura. Bueno, ¿les parece si escuchamos las declaraciones primero? Escuchamos. Vamos. Creo que no ha cambiado nada la última vez que jugamos acá, así que tratar de agarrarle el ritmo que se maneja el balón en este terreno de juego y por lo demás creo que ir sintiendo el impacto de correr en un campo que para mí está un poco duro. Entonces venimos con una mentalidad de hacer un gran esfuerzo, de ser un equipo agresivo desde el primer minuto, tratar la manera de meterle presión al equipo rival y tratar de hacerle daño cuando recuperemos la pelota de tres cuartos para arriba. Puede ser que para parecer de muchos en la selección no está haciendo a lo mejor un buen fútbol, pero creo que en los últimos partidos a pesar de no hacer las cosas con un fútbol bien visto, ganamos los seis puntos que es lo más importante, era el objetivo que teníamos. Y pues luego sabemos que Monserrat no tiene jugadores atractivos como para la vista del público. No, ya no tenemos margen de error, sabemos que los dos partidos son importantes, hay que ganarlos para pensar primeramente en Copa Oro y después en el hexagonal. Lo principal es la movilidad, estar bien organizado y desde ahí empezar a construir la jugada para ver lo que sale. Sí, ahorita está muy fresco para saber quiénes van de titular, hasta el día sábado se va a saber quiénes son el once titular, pero esperando en Dios que los que les toquen jugar lo van a hacer de la mejor manera. Bueno, te vi que hiciste así como un... ¿Algo no te gustó de lo que dijo Seren? No, no, para nada. Ah, bueno. Entonces es un tipo... Están listos para el sábado ya. Ah, muy bien. Entonces me comí el regate, lo vi así. Es diferente. No, no sé. Pero yo entiendo lo que dijo Darwin Seren acerca del terreno de juego porque es el jugador que milita en MLS. Porque a Ibsen Castro le preguntaron, dijo que no, normalidad, la cancha normal. Darwin, claro, está bien acostumbrado a estar jugando en terreno de juego en Estados Unidos y siente dura la cancha. Es normal que lo pueda sentir así el volante de selección. Luego en lo deportivo, de verdad que yo tengo curiosidad para ver cómo va a manejar el equipo Pablo Puget, porque estoy seguro que él va a ser el que va a manejar el equipo, él va a manejar los hilos de la selección y sobre todo la función que van a cumplir ahora los dos laterales, el polaco y Iván Tán Jiménez por la pata. La proyección que puedan tener por la pata. Me parece si revisamos algunas de las alineaciones con las que hemos estado jugando. Vamos a ver, ¿qué tenemos primero? De entre todas las alineaciones que podemos discutir, vamos a ver. Esto... Con este inicio ahora, sigue el polaco, ¿eh? Ojo, Ibsen Castro por la derecha. De ahí todos los que habíamos mencionado acá en un principio. Es correcto. El doble contención de Orellana Seren, Puget de conductor Jaime Alas, que hay una duda porque puede ser la cabrita por ti o que has venido siendo titular. Para mí la cabra. Pero Jaime apunta al menos en el primer entreno con el once posible. Este once ya lo paró de los coos sobre la cancha. Entiendo que Eugenio, esto del doble contención en este partido, si no te ha gustado antes supongo que en este menos, ¿verdad? Si quieres ver cómo está, en qué momento puede estar Puget, descarga un poco Orellana con el fútbol de Puget, pero Puget no es diez. Él no es conductor, él no es creativo. Él es un jugador mixto, es un jugador que igual te marca muy bien, pero que tiene buen trato de la pelota, que se maneja de manera inteligente en la cancha. Pero yo creo que hay que separar dos partidos. O sea, hoy estamos analizando lo que puede ser contra Monserrat. Necesitas un equipo con muy buen pie y la única gran deuda que me queda a mí de esa formación es quién es el que va a crear el fútbol cuando ya tengamos la pelota. ¿Será Pablo Puget? Lo que dice es que es Pablo Puget. Puget no es un creativo, Diego. Ya lo ha hecho en esa posición con selección. Ya ha jugado ahí en esa posición. Aparte, lo acompaña el bloque. Darwin Serena es cierto. Lo hizo con Albert Roque, un acopador. Sí, lo hizo con Albert Roque. Estoy casi seguro que lo hizo también con el primer maravillano. ¿Cuántas veces ha jugado Pablo Puget para ser el ordenador de este equipo? ¿Por qué le quieren tirar la responsabilidad a un hombre que tiene dos años de no venir? Es la responsabilidad que le va a dar el técnico. Pero no solo va a jugar Pablo Puget. Es un partido que le van a jugar 11 jugadores y que el encargado del fútbol va a pasar por Pablo Puget. Pero acordate que Darwin Serena también tiene buen control de pelota y buenos pases a las espaldas que puede entenderse muy bien con su hermano Oscar Serena por la banda o con la cabra portillo en la izquierda. Estoy hablando de creación. Rodrigo, no estoy hablando de Darwin Recuperación. Aquí hay una diferencia. Pero ya, Rodrigo, le quiero preguntar algo. ¿Te parece lógico y natural este debate? Un debate no es innecesario. Es a partir de lo que estamos viendo, de las características de los que están y de las características de los que no están. ¿Te parece que esta discusión tiene sentido cuando el partido está al final de la semana? Yo creo que la discusión parte porque venimos de ver en la selección a dieces, ok, no dieces, volantes creativos como Mayen, como Monterrosa, que son más al estilo quizá latino, más salvadoreño incluso. Volantes de buen pie, como dice Eugenio, pase filtrado, incluso pausa. Y yo no sé si Puget tiene pausa. Puget es un personaje más vertical, es un volante quizá con un estilo más europeo. Bueno, viene de jugar en Islandia, ha jugado torneos europeos. Y no creo que tenga... O sea, si queremos esperar a un volante como Monterrosa o como Mayen, no lo vamos a ver. Eso sin duda. Pero lo vimos en los últimos partidos. ¿A quién recurrió...? Pero Puget no lo va a hacer. A ver, ¿a quién recurrió Carlos de los Cobos cuando no tuvo a esos dos? Coca. Está lesionado. El único con las características de ese jugador que aparece en esta convocatoria se llama Gilberto Baires. No tienes otro jugador con esas características. Es correcto. Entonces, Puget sería otro tipo de volante. Otro tipo de volante. Un volante mixto donde desahogue Narciso, que los dos tengan buen regreso, porque no vamos a creer que Monserrat sí es más débil, pero nos va a atacar. Entonces, es importante que tú tengas las líneas muy juntas. Y en ese aspecto, por ejemplo, para el partido de Monserrat, ¿por qué te digo que es distinto, Rodrigo, al partido contra República Dominicana? Porque en el fútbol deja de inventar. En el partido contra República Dominicana debería de ser el colectivo que tiene hoy el mejor equipo de la liga, que se llama Alianza Fútbol Club, en el año 2019. En otros momentos han sido otros equipos históricos. Entonces, contra Dominicana, que es un equipo distinto a Monserrat porque no tiene esa fuerza física, no tienen esa velocidad, va a ser un equipo más técnico, te sirve ya tener algo que está funcionando. Incluyele a Puget a esos cuatro de Alianza y juegas con Fito arriba y deja de inventar, porque lo primero que tienes que conseguir es ganarle a República Dominicana el martes. Pero lo primero es ganarle a Monserrat el sábado. Primero es ganarle a Monserrat el sábado. Tengo el feeling que buena parte de lo que está enseñando el técnico es, simple y sencillamente, porque no está Monterrosa. Para el partido del sábado. Para el partido del sábado. Claro, claro. La Monterrosa sin Monterrosa y en la selección sin Monterrosa es otro equipo. Pero Monterrosa va... A ver, pero... Monterrosa va a jugar el martes. Pero son 11 jugadores al final. Pero Monterrosa va a jugar el martes. No es tenis. Juegan 11 jugadores. Y yo creo que pueden encontrar buenas asociaciones con Serén y con Pablo Pungel y con los dos volantes por afuera. O sea, la cabra Portillo y Oscar Serén, que yo me la juego, que esos dos van a ser del partido. Al igual que Polaco y Joatan Jiménez, ¿sabes por qué? No es congruente con lo que has estado manejando, Diego. Las asociaciones. Tú que has estado siempre... Para buscar esas asociaciones, para buscar los microciclos, para buscar el tiempo de trabajo, Pablo Pungel tiene dos años y tiene casi toda una vida de no jugar con los que tú estás mencionando. No, pero a ver... No le tires la responsabilidad a un jugador que tiene dos años de no ser convocado. Yo se la quito, la verdad. Yo de todos a Pablo Pungel se la va a dar el técnico. Un partido espectacular, la verdad. En serio. Creo que es una situación inusual. Que venga un jugador y literalmente le digan si es que eso ha ocurrido, si es que de verdad... Si es que de verdad el equipo va a funcionar de ese modo. Es decir, pero a ver... Que a Pablo le digan, vaya, vos nos vas a mover el equipo. Por cierto, te voy a presentar a los muchachos. No, pero ya conoce a varios y la mayoría de esta camada... ¿Quiénes son los nuevos que Pablo Pungel no ha estado en esta selección? Decime quién. Diego. Si son la mayoría que jugó Copa Oro, son la mayoría que han venido estando en selección. ¿Quién es nuevo? Te estoy diciendo... Decime quién es nuevo. Brian Paz. Que esta selección llega a sus últimos dos compromisos con dos naciones más débiles en lo futbolístico, pero sin poderse dar el lujo de nada. Así es. Veamos la siguiente... Veamos la otra alineación que nos tiene producción. Entiendo que hubo varios movimientos hoy en el entreno, pero para mí va más por ahí la cosa, ¿no? Hubo dos once. Este es el siguiente. Con Amaya en el puesto de Pungel. La cabra por tío, ya por la izquierda. Y atrás no tocó nada. Y atrás no tocó nada. Julio Amaya no es un volante creativo. Ahí sí se lo acuerdan como eso. Entonces, volvemos al mismo tema. Si estamos jugando en casa, esta selección ya no solo tiene que ganar a estos dos rivales, sino que tiene que demostrar que el equipo puede generar algo futbolísticamente, que es la deuda ahorita, más que estar metidos atrás, tocando para atrás. Esa deuda no se resuelve en esta doble fecha. No se resuelve. Pues entonces seguiremos en lo mismo. Esa deuda no. Bueno, no sé. Es el feeling que tengo. No estoy diciendo que no vayamos a sacar los resultados. Pero no gustando y tal, no. Yo esto lo veo tan... Este es un trabuco. No, no. Mira, a ver, a mí lo que... Este no es el equipo que venía jugando. A mí lo que lastimó... Lo que lastimosamente está pasando ahora con las elecciones es que estas son sus últimas pruebas, si lo quiera llamar de alguna manera, con selecciones, digamos, inferiores en el papel, porque luego el otro año se viene ya la eliminatoria para el Mundial. Y al día... Pero puede que ahí nos toque otra vez con esta cifra. Sí, pero puede ser. El ranking dice hoy... El ranking dice que vamos a volver a jugar con esto. Sí, pero... Sí, pero... Pero el punto al que yo quiero llegar... Al que yo quiero llegar... El punto al que yo quiero llegar es que... El cuerpo técnico hasta el día de ahora no ha podido manejar unidad congruente con el equipo. Unidad congruente de convocatoria con el equipo. No ha podido tener nunca un equipo sólido con los mejores. No ha querido. No es que no ha podido. No ha querido. Es el técnico, es el que manda. Lo que sea, pero no ha podido tener a los mejores por lesión, por suspensión, por decisión técnica, por lo que querrás, lastimosamente. Eso es lo que más lamento, porque ya pasaron dos años con Carlos de los Cobos, ¿sí? Y va a llegar al otro año y sin tener un equipo que uno pueda decir no, ya sabemos que es igual a este. Siempre pasa con una rotación increíble. Eso es lo que más lamento. Pero, Juan, no son pruebas, Diego. Claro que son pruebas. Francia juega contra Moldavia mañana, la campeona del mundo, ¿y tú crees que los franceses van a probar? Diego, República Dominicana ya no ganó en Santo Domingo. ¿Cómo le dices al aficionado que son dos pruebas? Son partidos en tu calendario oficial. Sí, señor. No le digas pruebas. No están jugando ningún amistoso. No es lo mismo jugar contra Monserrati, jugar contra República Dominicana, que es lo que se nos puede venir en el hexagonal del otro año. El fútbol no tiene futuro. La selección, los que van a partir el sábado, saben que no la tienen todas consigo, que ya se destaparon incluso en las últimas horas, circunstancias en las que algunos decían que no habían problemas en la interna, que el equipo estaba muy unidito. Y mira lo que hemos conocido en las últimas horas. ¿Qué has conocido? Entremos a eso. ¿Qué has conocido? Entremos rápidamente. Vamos en materia, señor Villano. Entremos rápidamente a ese tema, porque de lo futbolístico, no sé si tienes algún apunte extra, Rodrigo. Por ahora no, solamente el cambio de pieza, pero a mí me queda claro que vamos a jugar con dos ochos. Muy bien. Yo también creo que sí será la cosa. Vamos a este asunto nebuloso. No sé cómo llamar a este tema. De hecho, lo abordaron ayer en Socialismo. El señor Lisandro Pol me permite un comentario en el cual insinúa que cinco jugadores habrían cometido un acto de indisciplina en Santo Domingo, que dos no habrían sido convocados y que tres permanecerían todavía en la selección. Y claro, ahí queda abierta la puerta para que el espectador empiece a elucubrar. Sí, pero mal hecho para mí. Bueno, estamos aquí contando. Dos jugadores. Bueno, luego de eso, otra persona se sube en la discusión. Señor Rodrigo Calvo. Y menciona él, y si no él directamente, a través de una plataforma que él administra. De verdad, no recuerdo si fue a través de su cuenta específica o a través de la cuenta de la plataforma. La verdad, ahorita les mentiría. No me acuerdo en cuál de las dos. Sí. Pero salen a bailar los nombres de Juan Barahona y de Dennis Pineda como los jugadores que supuestamente habrían participado de esa disciplina y no están. Bueno, ya eso es como... Híjole, vea. Ahora, ¿qué estamos un poco acostumbrados a esas especies en nuestro fútbol? Los jugadores se defienden y salen un cipi-sap. Pero para mí lo ruidoso de la situación no es ni lo que ha dicho el señor Paul, ni la participación del señor Calvo, ni la respuesta de los jugadores. Para mí lo ruidoso es el silencio de la federación y del cuerpo técnico. Porque en otras situaciones salen de inmediato con aquellos comunicados marca Miguel de Cervantes. Y ahora yo no he escuchado a nadie defendiendo nada ni desmintiendo nada. Y a mí eso sí me parece muy curioso. No estoy queriendo decir nada más que me parece curioso. Eso es lo único que puedo yo plantear. Darwin Seren y Ibsen Castro hablaron y dijeron de que... Bueno, escuchémoslo. No hablaron, se lo preguntó nuestro colega Víctor Celada porque aparentemente son de esas situaciones en las que como que hay un muerto enterrado y en el periodismo nadie quiere preguntarle nada a los jugadores. Pero Víctor Celada hizo su trabajo y les preguntó, miren muchachos, dicen que ha habido un acto de indisciplina en la selección. ¿Es cierto o es mentira? Había que preguntar, Eugenio. Escuchamos, escuchamos. De hablar, se van a hablar muchas cosas siempre fuera del camerino. Lo más importante va a ser como grupo, cómo nos manejemos nosotros. Creo que los reglamentos internos creo que nosotros hasta el momento no le hemos faltado en ningún momento. Así que estar conscientes nada más de que no hemos incumplido en ningún momento en la estadía, en la selección. Y al final, pues, si ya la gente va a hacer polémica que va a hablar, creo que eso no se genera solo aquí en la selección. A nivel mundial hay mucha polémica alrededor de selecciones, de equipos. Y, bueno, lo más importante es que nosotros sepamos que no hemos hecho nada indebido y estemos conscientes de que el único compromiso que tenemos es hacer las cosas bien, trabajar bien para la selección y tratar de ganar los partidos que tengamos. Yo no he visto ningún compañero en un momento indebido dentro de una concentración. Creo que ese ha sido un grupo bastante sano. Y, bueno, me gusta. Un grupo joven, pero un grupo que se está sabiendo dejar guiar y eso es lo más importante. No, no sé. La verdad, hay que estar mentalizados y en lo que se viene, que son estos dos partidos y esperando en Dios ganarlos para el bien de El Salvador y para el bien del equipo. ¿Se puede descartar, al menos de parte de ustedes, que no ha pasado nada? No, son rumores y esperando en Dios, como te repito, que tenemos que estar concentrados en lo que se viene. Bueno, ahí está la respuesta de los jugadores. Y más no podemos... Hay decisión de cada quien a quién le va a querer. Exactamente. Si lo que dice el dirigente Lisandro Pol o lo que dicen los jugadores. A ver, ¿usted qué le cree? Yo me quedo con los jugadores y con la interna del vestuario. En la interna del vestuario y ahí tienen que quedar para ti esas situaciones. No, no, no. Si hubo acto de indisciplina es la federación la que tendría que hacerlo público. Se equivocó tal persona, tal persona y por eso no ha sido convocado, porque hizo esto, esto... Con todo eso le sigues creyendo a los jugadores. Te estoy diciendo que si la federación no ha emitido un comunicado como lo hizo, por ejemplo, Nicaragua cuando se paró en Copa Oro a los cuatro o cinco seleccionados por indisciplina, si la federación o el cuerpo técnico no han dicho nada, yo me quedo con la versión de los jugadores. ¿Qué dice Darwin? Lo importante es cómo lo manejemos nosotros. Lo importante... También dijo que no han violado ningún reglamento de la federación. Sí, Darwin fue contundente. Así dijo, no hemos violado ningún reglamento de la selección. Entonces, yo acepto la teoría o tu teoría de que las cosas queden en la interna. Pero si las cosas quedan en la interna, quedan ahí, se le advierte y dice, una más, no se tolera, aquí el jefe y aquí se manejan las cosas de esta manera. Está bien, pero ¿por qué no es convocado Gerson Mayen? ¿Por qué no vino hoy Denis Pineda? Porque las cosas no terminan quedando... A ver, sí, Sí, pero yo lo dije aquí en lunes. Diego, déjame terminar, déjame terminar. Si tuviéramos federativos valientes o un cuerpo técnico valiente hubiesen salido, esto pasó. Sí. ¿Ya? Estas son las sanciones, no queremos indisciplina dentro del grupo, pero empiezan la alfombra y el polvo abajo de la alfombra. Pero eso sí, algo pasó. ¿Qué tal si no pasó nada? Pero Diego, Diego, no te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? O no te quieres dar cuenta. A ver, yo lo dije el lunes acá, yo lo dije el lunes acá, para mí Carlos de los Cobos claramente nos sigue mintiendo con el tema de Denis Pineda así como lo hizo en su momento con lo de Pinto Zelaya. Pero acuérdate que Denis Pineda también venía desde hace rato que sí, que no, que sí, que no. Lo de Gerson Mayen no es primera vez que no lo convoca, con Santa Tecla Gerson Mayen no jugaba el título del fin de semana. ¿Por qué tienen que mentir? Lo de Juan Barahona tampoco venía siendo convocado, lo volvieron a llamar y ya no volvió a venir. Si tú vas a seguir creyéndoles, está bien, te respeto, no lo puedo compartir. Está bien. Porque está todo tan obvio que hoy un presidente de un equipo, un representante de un equipo de la primera división viene y lo hace público. Pero para mí se equivoca porque si lo hace público él dijo no voy a entrar en detalles porque me parecería faltarle al fútbol del país cuando tenemos dos compromisos enfrente. Pero entonces ¿por qué hace público el acto de disciplina si no va a decir esto, esto, esto pasó? Bueno, mira, eso tampoco podemos nosotros adivinar las intenciones de las personas, pero si conversamos este mediodía con Lisandro Paul en el programa de radio y él reiteraba, reafirmaba su versión de que habría ocurrido pues este tema. Rodrigo. Habría ocurrido actos de indisciplina pero que no todos habían sido sancionados, vamos a ver, tratados de la misma manera. Sí, porque sancionados que sepamos no se han enseñado a nadie por nada. ¿Tú te acuerdas cómo salta el combinado nuestro en un partido que por cierto no se transmitió? que fue la derrota en Dominicana o me equivoco. ¿El partido no se transmitió? No, sí se transmitió. No se transmitió el que perdimos en la eliminatoria para la Liga de Naciones. ¿Cómo saltan esos jugadores después de los 15 minutos del vestuario? Revísalo, Diego. El de Dominicana. Revísalo. Bueno, ¿qué opina Rodrigo del episodio para que ya abordamos otros puntos? Yo creo que hechos concretos para tener una sospecha sólida de que el vestuario no está bien. El equipo del primer semestre no es el mismo que el equipo del segundo semestre. Son los mismos jugadores y el nivel de fútbol ha bajado de una forma dramática. Dos de los líderes me atrevería a decir históricos de esta década como Nelson Bonilla y André Flores no están. Gerson Mayen quizá el mejor volante tampoco está. Hay hechos concretos que suenan alarmas en la selección. No es un equipo no es un equipo sólido en el juego hay ruidos alrededor hay un dirigente que lanza una una información que él sabe de una forma tal vez no con nombres pero sí clara yo creo que hay demasiado ruido para no sospechar que el vestuario no está sano y que es muy comprensible que a Darwin Seren lo quiera quiera alejar la polémica porque tampoco le sirve estar discutiendo y hablando y abriendo heridas. Pero ¿qué tiene que ver que el vestuario no esté sano esté sano con un acto de indisciplina? El acto de indisciplina lo mencionó No, porque para mí Si un grupo está comprometido nadie se ve pie ninguno se corre ninguno se raja ninguno se pronuncia Pero para mí un vestuario un vestuario dividido es que tengo mala cara contra Rodrigo y acto de indisciplina es que yo ahorita me levanto dejo el programa y los dejo a ustedes tres nada más pero el grupo no está dividido eso es lo que yo pienso Uno de los líderes para mí Nelson Bonilla se fue se fue porque él quería porque él no creía Nelson se fue porque está cansado de los insultos que recibe y de las críticas que recibe cada vez que viene las elecciones Si él se sintiera parte del grupo mira uno uno soporta todo eso si uno es parte de un grupo cuando hay un sentido de pertenencia en un grupo cuando tú te sentís acuerpado y te sentís que es todo contra la afición o todo contra el mundo por lo que sea si tienen un objetivo en común y el grupo está unido un jugador como Nelson Bonilla que quiere tanto a la selección no se hubiera ido y así muchas otras historias pero mira la otra semana vamos a conocer un poco más si tú te levantas y te vas Diego después en la interna conversaremos se marca como un acto de indisciplina y tendrá su respectiva sanción lo arreglamos en la interna del gráfico TV exacto si tú ya no apareces el lunes la gente que no es boba para nada dirá pues Diego ya no está entonces no lo arreglamos en la interna me explico dejemos esto aquí dejemos el tema dejemos esto aquí porque tenemos más de que hablar pero este asunto créanme ya somos expertos en estos temas pasa algo así se le echa un poco de agüita pero si el resultado no es satisfactorio ahí explota el bomba y para mí esa mechita ya va así mira bueno